Hasta los límites entre los departamentos del Valle del Cauca y Chocó, más exactamente al lugar conocido como Puerto Pisario, que es habitado por indígenas del pueblo Wounan, llegaron funcionarios de la Dirección de Proyección Social y docentes de la Universidad del Pacífico. Esto en el marco de una serie de recorridos a sectores rurales del distrito, que tiene como fin establecer vínculos con las comunidades étnicas organizadas y fortalecer la incidencia de la Universidad del Pacífico en el territorio. Lo que estamos haciendo acá en Puerto Pisario es como una jornada de trabajo programática en el marco del convenio que tenemos establecido con estas comunidades. Un balance positivo porque a través de esta jornada de trabajo se han podido identificar los proyectos y clarificar algunas ideas de parte y parte, tanto de la universidad como de la comunidad. Entonces es una jornada muy importante y significativa tanto para la universidad como para la comunidad. Tras la jornada de trabajo ya se empiezan a concretar algunas acciones que benefician tanto a la comunidad como a la Universidad del Pacífico. Nosotros queremos hacer varias cosas. Primero facilitar el acceso a la educación superior a los jóvenes y a las personas de la comunidad en general. Eso por una parte. Otra parte es poner el conocimiento de la universidad en función de las necesidades que tiene la comunidad. En el tema arquitectura, ayudarle con el tema del diseño de la comunidad, diseño de una infraestructura educativa que ellos necesitan y diseño en el tema de la granja agroecológica. Lo que sigue es que la comunidad internamente se reúne y nos dice bueno para tal fecha vamos a reunirnos para seguir con la agenda programática y nosotros pues también seguimos desde este mismo instante y desde el momento que establecimos el convenio con esta comunidad nosotros hemos seguido trabajando sin parar y vamos a seguir trabajando sin parar para estar listo para digamos las necesidades o los requerimientos que ellos tienen. Para la representación del pueblo indígena en cabeza del rector de la institución educativa de la comunidad Hildo Moña Perdiz, la reunión generó mucha satisfacción en la medida en que pudieron conocer más en detalle la oferta institucional de la Alma Mater. En términos general pues la reunión excelente para nuestra comunidad porque realmente eso era lo que nosotros queríamos conocer de fondo en qué consiste la universidad y cuáles eran los programas. En el marco del convenio cuáles eran los compromisos de la universidad y también de la comunidad. En este momento ya tenemos en el marco del convenio tenemos unos estudiantes inscritos en la universidad el cual creo que ya iniciaron cursar el primer semestre pero también concretamos hoy en la reunión para llevar un diplomado un diplomado de elaboración de proyectos. Es un tema muy importante para la comunidad en el cual pues estaríamos generando prácticamente la capacidad instalada dentro de la comunidad y es lo que nosotros realmente requerimos para que más adelante nosotros podemos presentar algunos proyectos con la asesoría de la universidad. Desde la visión del docente del programa de arquitectura Angélico Rentería Castro la visita permitió identificar algunas necesidades sentidas de la comunidad. En relación a su plan de estudios cree que hay varias tareas que se pueden adelantar en el marco de este convenio. Hay mucho que hacer, allí nos plantearon muchos trabajos, nos hablan de la ciudadela académica de Nonam también nos hablan de un centro de salud que quieren implementar, nos hablan también de un replanteo urbano del pueblo de Nonam, entonces también nos hablaron del diseño de unas granjas, nos hablan también del diseño desde unos espacios para proponer energía alternativa. O sea, hay muchos trabajos que ellos quieren plantear acá y ahí es donde nosotros como programa de arquitectura vamos a entrar a ayudarlas a desarrollar esos proyectos.